El este de Canadá estaba paralizado el miércoles por la peor tormenta de nieve del invierno. Imágenes impresionantes. La nevada obligó a cerrar decenas de escuelas y a cancelar cientos de vuelos en la región de Montreal. A última hora de la mañana había caído casi 40 centímetros de nieve en el aeropuerto de Montreal. Desde el inicio de la tormenta, el martes por la tarde, el ayuntamiento recomendó a la población aplazar sus desplazamientos u optar por los transportes públicos para no estorbar las quitas de nieve, los trabajos desde el martes por la noche. Todas las escuelas y universidades cerraron el miércoles y una calma inhabitual envolvía a la ciudad de casi cuatro millones de habitantes.